Estimados amigos, mis respetos y sean bienvenidos a nuestro canal Rafael Alejandro 69. Hoy es 21 de abril del año 2023. El dólar americano se cotiza hoy aquí en Brasil en la cantidad de 5,05 reais brasileños. Siguiendo nuestro recorrido por nuestro país, Venezuela, hacemos una parada en el estado Mérida. Es de aclarar que en este video vamos a excluir la ciudad de Mérida porque ya ha sido considerado en un video anterior que te mostramos en este momento. Iniciemos el recorrido por el estado Mérida. Hacemos una parada en la ciudad de El Vigía, que es la capital del municipio Alberto Adriani del estado Mérida. Su población es de aproximadamente 160.000 habitantes, con un área total de 683 kilómetros cuadrados y una altura de 130 metros sobre el nivel del mar. Su gentilicio es vigilense. Su patrona es la Virgen del Perpetuo Socorro. Está situada sobre el pie de Monte Andino, justamente donde el río Chama abandona la cordillera de Mérida. Es punto de fácil acceso para los estados Táchira, Zulia y Trujillo. Por su población y actividad económica agropecuaria, dada su cercanía con el sur del lago de Maracaibo, es considerada la segunda ciudad en importancia del estado Mérida. La temperatura promedio anual es de 27 grados centígrados, con unas temperaturas mínimas de 17 grados y máxima de 37 grados centígrados. El Vigía es una de las más importantes regiones agropecuarias de Venezuela, destacando la producción de plátano, palma sectera y una próspera ganadería. Cuenta con instalaciones petroleras, dedicadas a la producción de derivados del petróleo, que se comercializan hacia el hermano país de Colombia. También posee un importante aeropuerto como el Juan Pablo Pérez Alfonso. En el Vigía está ubicado el complejo polideportivo Carlos Maya. Allí está el Estadio Ramón Hernández, con capacidad para 12.000 espectadores, y le sirve de sede al Vigía Fútbol Club. La ciudad también cuenta con importantes recintos universitarios, tales como la Universidad de los Andes Núcleo Alberto Adrián, la Universidad Simón Rodríguez, la Universidad Pedagógica El Libertador, entre otras. En esta ciudad nacieron los deportistas Edwin Valero, Joel Finol, y Adalberto Peñaranda. Algunos sitios de interés son los siguientes. Catedral Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Plaza Bolívar, Puente sobre el Río Chama, Aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso, Centro Cultural Mariano Pico González, Plaza del Ferrocarril, Plaza Alberto Adrián, Complejo Universitario Alberto Adrián. La segunda en el orden es la ciudad de Tobar. Tobar es la capital del municipio homónimo del estado Mérida, y su nombre completo es Nuestra Señora de la Regla de Tobar, ubicada al suroeste del estado, a una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar, y una temperatura promedio anual de 17 grados centígrados. Es la tercera ciudad del estado con sus 100.000 habitantes. El lema de la ciudad es todos los caminos conducen a Tobar. Dentro del perímetro de la ciudad se encuentra el Valle de Mocotíes, que es un punto muy importante de desarrollo agropecuario y turístico, con un marco repleto de hermosas montañas, ríos, lagunas, cascadas y formaciones de rocas. Estas montañas constituyen un espacio turístico de los más llamativos y hermosos del país, ya que tiene características de páramos nublados, que van desde los 1.500 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los páramos, el batallón y la negra son el epicentro del Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa. La ciudad es sede de importantes casas de estudio, como las siguientes, Universidad de los Andes, Núcleo Valle del Mocotíes, UNEFA Núcleo Tobar, Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Universidad Bolivariana de Venezuela, entre otras. Algunas instalaciones deportivas ubicadas en el lugar son las siguientes, Estadio de Béisbol Julio Santana de León, Plaza de Toros Coliseo El Llano. La ciudad cuenta con importantes medios de comunicación, como TCT, Televisora Cultural de Tobar, Tobareña de Televisión, TTV, SEA Televisión. Algunos sitios de interés son los siguientes, Parque Nacional General Juan Pablo Peñalosa, Monumento Natural Meseta de la Galera, Páramo de Mariño, Laguna Blanca y Posada de la Montaña, Río Mocotíes, Balneario La Cucuchica, Cascada de Cucuchica, Santuario Diosesano Nuestra Señora de Regla, Plaza Bolívar, Ayuntamiento Municipal, Plaza de Toros Coliseo El Llano, Ateneo Jesús Soto, Centro Cultural Elvano Méndez Ozuna, Mercado Municipal Tobar. La ciudad de Mocotíes, La ciudad de Mocotíes, solo San Rafael del Páramo de Mocotíes y Apartaderos, ambas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, están por encima de Mocotíes, que se encuentra a una altura de 2.983 metros sobre el nivel del mar. Esta ciudad posee un clima oceánico templado de alta montaña. Su temperatura promedio anual es de 11 grados centígrados. Por las noches y al amanecer suele llegar a 5 grados centígrados. Los patrones de la ciudad son Santa Lucía de Siracusa y San Benito de Palermo. Su población es de aproximadamente 9.000 habitantes y su gentilicio es el Mocuchicero. El pueblo fue fundado por primera vez por el capitán Bartolomé Gil Naranjo en 1586, con el nombre de San Sebastián. Pero no fue definitivo y fue refundada por Pedro de Menas Alba Cito Ledo en 1626 y la llamó Santa Lucía de Mocuchíes. Es uno de los mayores pueblos y más conocidos en la ruta del Páramo de Mérida. Es mayormente conocido por sus pintorescas cuadras y atractivos castillos, edificios del siglo XX que se asemejan a los castillos europeos. Es punto de acceso a los parques nacionales La Culata y Sierra Nevada, así como a las aguas termales de Mosuí y la Laguna del Santo Cristo. Algunos sitios de interés son lo siguiente. El Castillo de San Ignacio La Plaza Bolívar La Capilla de Piedra Fiestas de San Isidro Calles de la Ciudad Hotel Posada Páramo de Mucuchíes Hotel Suite Corillón Hotel Los Conquistadores Iglesia de San Rafael Arcángel Iglesia de Santa Lucía La ciudad de Ejido San Buenaventura de Ejido es la capital del municipio Campo Elías. Es la cuarta ciudad más poblada del estado con 99.000 habitantes aproximadamente. La ciudad se encuentra al lado de la ciudad de Mérida que la hace parecer una sola ciudad. Ubicada a una altura de 1.200 metros sobre el nivel del mar, pero con montañas que se erigen a su alrededor de hasta 2.400 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oscilia entre 13 y 23 grados centígrados y su gentilicio es el de Ejidense. Fue fundada el 14 de julio de 1650 por el capitán Buenaventura de Bustos Vaquero. El nombre de la ciudad deviene de su cercanía a los ejidos de Mérida y el nombre del municipio es un homenaje al héroe del independenso a Vicente Campo Elías. La ciudad se ubica en la parte central de la cordillera andina, en la terraza del valle entre los ríos Montalbán y la portuguesa. La economía de la ciudad se estructura principalmente en el comercio, la agroindustria y el turismo. En sus adyacensas se desarrollan muchos cultivos, según la altura en que se encuentran, que van desde la caña de azúcar hasta la papa. También mucha cría de ganado, ya sean bovinos, caprinos o porcinos. En ejidos se produce mucho papelón, con la presencia de muchos trapiches y hay mucha producción en el arte de la cerámica. Como ejemplo de su gran desarrollo comercial, hay muchos centros comerciales tales como Ejido Mall, el centro comercial Centenario, el centro comercial Matriz Plaza, el centro comercial El Trapiche, entre otros. Algunos lugares de interés son los siguientes. Santuario de los Cezanos San Buenaventura, Plaza Montalbán, Vista Panorámica de Ejido, La Avenida Centenario, El Terminal de Trol Mérida, Museo Histórico, Fundación Hacienda del Pilar, La Venezuela de Antier, La Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez, El Complejo Deportivo El Palmo, El Complejo Deportivo Ítalo de Flipis, Plaza Bolívar, Palacio Municipal de Campo Elías, La ciudad de Lagunillas, es la capital del municipio Sucre, situada a 30 kilómetros de Mérida. Su altura es de 1.070 metros sobre el nivel del mar, en una superficie de 940 kilómetros cuadrados. Su perlegación total del municipio es de 70.000 habitantes, y de la ciudad de Lagunillas es de 27.000 habitantes. Su gentilicio es Lagunillero, y su patrono es Santiago Apóstol. Posee una temperatura promedional de 22,5 grados centígrados, y no llueve con frecuencia en esta ciudad. La artesanía es su principal actividad económica. Algunos sectores de la ciudad, como Pueblo Viejo, son de mucho interés turístico, por la presencia de casas coloniales antiguas. Lagunillas era la gran ciudad de los jamuenes, que incluía la tribu de los Timotecuicas, de los Quinaroes, Mucumbus. El diario Pico Olívar es su principal medio de comunicación escrito. Algunos lugares para visitar son los siguientes. Laguna de Urao, Iglesia Santiago Apóstol, Esculturas Indígenas, Plaza Bolívar. Nueva Bolivia, es la capital del municipio Tulo Febre Cordero, y la quinta ciudad más poblada del estado Mérida. Posee un clima cálido, con temperaturas que oscilan entre 27 y 32 grados centígrados. Su altura es de 86 metros sobre el nivel del mar. La ciudad cuenta con 22 mil habitantes, dentro de un área metropolitana que posee 90 mil habitantes. La ciudad le debe su nombre en homenaje al libertador Simón Bolívar, en ocasión de la fundación del país de Bolivia. Su principal actividad económica la constituye la actividad agrícola y pecuaria. El clima es bastante cálido, con temperaturas durante el día de entre 33 y 43 grados centígrados. Durante las noches suele bajar a 22 grados centígrados. Sus patrones son San Benito de Palermo y San Isidro. Algunos cintos de interés son los siguientes. Iglesia de San Isidro en Nueva Bolivia. Iglesia y plazas nuevas en el municipio de Febres Cordero. Villa en Nueva Bolivia. Carretera de los Andes. Plaza Bolívar de Nueva Bolivia. Hasta aquí el programa del día de hoy. Si te ha gustado, dale like. Si ha sido de interés o provecho para ti, comparte con tus familiares y amigos. Activa la campanita de notificaciones y revienta esa caja de comentarios. Hasta el próximo video.